Miércoles 7 de abril 2021, seguimos desde la Huasteca Potosina, llegando a la Cascada de Camul, una de las paradas obligadas de esta zona. Estamos en el embarcadero La Morena, que nos recomendaron porque hay dos embarcaderos, este es La Morena, el otro no recuerdo su nombre, pero está más lejos. Entonces nos recomendaron este embarcadero para iniciar el tour, por dos cosas, una, que el río es largo y es muy cansado llegar desde el otro, este está más cercano a la Cascada, Es una duración de más o menos de tres horas y media, tres horas el recorrido y veremos cómo nos va esta vez. Gracias. 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 que más, más, ¿no? ¡Ya, toma! Probablemente nos salpiquemos. ¿Está bien cerrada? ¿Esto ya lo hice? ¿Ya? ¿Esto ya lo hice? ¿Esto ya lo hice? ¿Ya abajo? Ahí viene una guerrita, viene guerrita Ahí viene, viene Y así, con cada balsa que nos atravesamos, hay guerrillas En fin, llegamos después de una hora de remar Aquí tenemos la famosa cascada de Tamura Una panorámica hermosa, la más grande del estado de San Luis Ahí la tenemos Cascada de Tamura Desde el cenote de Tamura Vean el agua En su losa, totalmente transparente Y así, con cada balsa de Tamura Acaboiche de Tamura Gracias.